Hola, ¿qué hacéis? Hola, Keropi. Planeamos el Omatsuri, un festival japonés. Yo voy a servir toda la comida en palillos. ¿Puedo ayudaros? Por supuesto. Puedes ayudar a Pompón a llevar las invitaciones a la oficina de correos. ¡Se ven súper lindos! ¡Enseguida! Nos encargamos. ¿Qué? Muchas gracias. Lo sé, manzanas en palillos. ¡Pizza en palillos! ¡Palitos de pretzel en palillos! ¡Oye, Keropi! ¡Apuesto a que no saltas más que yo! ¡Voy a retarte, Kuromi! ¡Bien! Ay, vacadillos en palillos. ¡Vamos! ¡Atrápalos! ¡Así, así! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Faltan seis de cinco horas para terminar con la comida para el... ¡Festibaro Omatsuri! ¡Invitaciones en palillos! ¡Ja! ¡Ajá! ¡Hm! Mmm... Awww... Awww... Cansado en palillos. Mejor dejarlos descansar antes de pedirles que envíen las notas de agradecimiento. ¡Hola amigos! Gracias por ver las aventuras de Hello Kitty y sus amigos. Suscríbase al canal YouTube y asegúrese de activar las notificaciones para no perder nuestras próximas aventuras. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!